Malacateco Yo soy malacateco de youtube Entonces en estos momentos Estamos comprando Todas las cosas Libres Alimentos y demás Para regalar a las personas Aquí estamos comprando Haciendo la compra De lo que nos han encomendado Para las personas Y aquí como ven Estamos pidiendo las cosas En dos kilos de mazoque Un kilo de sal ¿Qué más? Nacho, ¿no hiciste más? ¿Torno? ¿De cuál lado? ¿Torno? ¿De 18? Dos de taparito ¿De dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Tengo una alza de la hicita Esta es... ¿Dos de choi picante? No, torres picantes. Esos no los van a encontrar. Paquetito de serín. No ha venido la encaparina, va? No, pero ya va a venir. Un asalto de encaparina y... Un banquete de papel. Ah, no, ese es el de ayer. El de ayer. Aquí ya está bien, Ana. Me dan una botella de tijamaxas, de roja. De verdad. ¿O té? Salsa dulce. O huevo. No, mejor en lugar de huevo, vamos a entrar otro paquete de papel. ¿De 10? Y otro kilo de azúcar. ¿Los 3 bolsas? ¿Los 3 paquetes? Sí. Esto es parte de lo que ya hemos comprado para... a una familia de bajos recursos. Entonces... Así es como... Estas son algunas de las cosas. Esto sería solo para una familia. Bien, entonces, continuamos. ¿Tiene la compra? Un paquete de galletas. ¿Ves? No, está bien. ¿Qué sabor es chocolate? ¿Esto es chocolate? Ahí, este... Bien, así es como... De fresa, ¿no? De fresa, ¿no? Bien, pues aquí vemos que también hemos incluido galletas... Ah, pero aquí falta la vena y el taparín, ¿no? Y la maceta. Y la maceta. Falta una maceta. Y es la que van a traer ahí. Bien. Entonces, dejemos esto así y hacemos otra. A ver, ¿me dice? Trae 2 kilos de frijol. Bien, entonces aquí tenemos lo que es para una familia. En estos momentos iniciaremos la compra para las siguientes familias. Ya que son 3 familias beneficiadas con esta pequeña ayuda. Y 2 kilos de arroz. Entonces, esto es parte de una sola familia y nos hacen falta todavía las otras 2 bolsas. Un litro de aceite. Un paquete de papel. Igual de a 10, ¿no? Sí. Ah, sí, porque vamos a hacer 2. 2. 5. 6. 8. 7. 9. 10. 10. 11. 11. de la ayuda de cada familia ya vamos casi completando lo que es la segunda bolsa para la segunda familia otra leche aquí aquí ya bien pues continuamos la compra amigos saludos a cada uno de los que van a ver este video recuerden estamos grabando para el canal y yo soy malacateco entonces así es como estamos realizando la compra y el jabón otra vez aquí no hay dos 25 y a 30 ¿cómo se llama el agua? aquí uno y aquí también galleta aquí si no sí pónganos un paquetito a ver cuánto nos da la cuenta bien estamos seguimos en la compra aquí hace falta el frijol estamos cuadrando que todo vaya que sea equitativo y que las personas reciban igualdad la ayuda y bien continuamos aquí en estos momentos pues ya estamos ya estamos embolsando lo que es la ayuda tenemos diferentes cosas variedad de alimentos utensilios también para por ejemplo jabón tenemos distintas cosas alimentos para que cada familia puedan sustituir durante unos días ¿verdad? entonces es así como ya estamos realizando la compra y pues embolsando los alimentos contratos bien y ah y ah ah y ah y ah 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 2,3. ¿Adiós, qué geniales? ¿Con 21? No, esta es una olla, mi abijita. ¡Oh! 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 y bien pues así es como tenemos lo que es la primera bolsa ya empaquetada esta sería nuestra primera bolsa y continuaremos con las demás 2 102 4 664 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, amigos y amigas de nuestro canal, estas son las tres bolsas para pues ya llegar a las personas más necesitadas. Pues vamos, estas son tres bolsas que son las primeras bolsas de quizás las demás ayudas que puedan venir. Y entonces, bueno, entonces es así como estamos llegando al final de nuestro video. Recuerden amigos, suscríbanse al canal, yo soy Malacateco, suscríbanse, dennos like, pueden compartir también con sus amigos. También denle a la campanita para que las notificaciones, entonces así ustedes se enterarán cuando subamos un nuevo video. Bien, así nos despedimos de ustedes. Estas son las tres bolsas. Recuerden, suscríbanse y hasta la próxima.